Estoy otra vez de pie, dime todo lo que quería sentir Quienes conseguir aunque el camino es por después no hay Marcar atrás de ti No hay nada más, nada que pueda hacer Siempre es lo mismo pero es difícil de aceptar Misma historia, mismo final Harto de tanta gente Confiriendo siempre que se ve ya es un perro Intenta hacerme caer, volveré para hacerlo mejor Intenta hacerme caer, me volverás a ver de pie Intenta hacerme caer, no me podrás vencer No hay fortunas que puedan funcionar, estaré bien No hay nada más que decir, no hay nada más que decir, no Enfierce mal, pero no es suficiente para ceder y dejarles que tenían rastos No hay razón para amar Marcar atrás, es un trance más fuerte No hay nada que perder, solo podemos ganar Solo podemos ganar, intenta hacerme caer, volveré para hacerlo mejor Intenta hacerme caer, me volverás a ver de pie, intenta hacerme caer No me podrás vencer, no hay fórmulas que puedan funcionar, estaré bien No hay nada más que decir, no hay nada más que decir, no Pues bien aquí estoy otra vez, de pie, dime todo lo que querías decir Pienso seguir aunque nadie lo estorbe, pues no hay más chakras En ti nunca me lo sentiré, no seré expulso a tener que todo siga tan mal No hay razón para dar marcha atrás No hay razón para dar marcha atrás Intenta hacerme caer, volveré para hacerlo mejor Intenta hacerme caer, me volverás a ver de pie Intenta hacerme caer, no me podrás vencer, no hay fórmulas que puedan funcionar, estaré bien No hay nada más que decir, no hay nada más que decir, no No hay nada más que decir, 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 no hay nada más Gracias por ver el video.